Señor Jesús Son incontables maravillas Las que Jesús me ha hecho desde que nací Que nada puedo, nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia y su amor Jamás olvidaré en mi vida Que toda honra y toda gloria es para Él Es admirable y con exagero y Padre eterno Maravillado estoy con Dios Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy mañana lo será Florencia Mejía Y su grupo Los ministros del Mesías Son incontables maravillas Las que Jesús me ha hecho desde que nací Que nada puedo, nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia y su amor Jamás olvidaré en mi vida Que toda honra y toda gloria es para Dios Es admirable y con exagero y Padre eterno Maravillado estoy con Dios por lo que es Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy mañana lo será Pondré en alto a Jesucristo a donde vaya Y con mi voz publicaré su alabanza Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy mañana lo será Haré en memoria de sus promesas Que Dios ha hecho en mí Haré en memoria de sus grandezas Que Dios ha hecho en mí Los ministros del Mesías Exaltando el nombre de Jesús Con amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video